En el vídeo anterior les mostramos el recorrido que hicimos a Yoniki, Hansky y a Acuario. En el vídeo de hoy vamos para el siguiente tour del paquete que compramos el primer día al llegar a San Andrés. Esta vez nos dirigimos a hacer la vuelta a la isla. Este es un tour que si vienes a San Andrés debes hacerlo sí o sí. Esta vez lo vamos a hacer en Chiba ya que no pudimos adquirir las famosas mulitas ni alquilar las motos debido a que no contábamos con licencia de conducir. Y aquí vamos empezando nuestro recorrido. Este tour consiste en darle la vuelta a toda la isla. Se puede hacer en Chiba, en las famosas mulitas o en moto. Mientras se va pasando por lugares turísticos de la isla de San Andrés. Nuestro recorrido va a consistir en tres etapas. Vamos a llegar primero a lo que es el Museo Pirata de San Andrés. Es una atracción nueva que está cogiendo fuerza con el paso del tiempo. Luego vamos a llegar a Westview o la piscinita. Muy famosa por sus aguas cristalinas y sus trampolines. También encontramos un tobogán. Y por último vamos a llegar al hoyo soplador. Aquí vamos por este sector de la isla donde podemos encontrar muchas palmeras. Este es uno de los sectores más emblemáticos para visitar durante el recorrido a la isla. Aquí estamos en nuestra primera parada. Este es el Museo Pirata de la isla de San Andrés. Aquí nos cuentan la historia de cómo fueron las diferentes conquistas que se dieron en la isla. Cómo era la vida de los piratas, los barcos que se utilizaban, las diferentes armas. Y cómo era la vida que se vivía dentro de los barcos piratas que visitaban la isla de San Andrés. También nos muestran una maqueta de la primera iglesia bautista de la isla. Audio Junker Audio Junker Audio Junker Al finalizar nuestra visita al Museo Pirata de San Andrés nos dirigimos a Westview o la piscinita. La entrada a este sector tiene un costo de $6,000 pesos por persona. Al ingreso te dan pan para que le puedas dar comida a los peces. Ya que esta es una zona en la que se puede practicar perfectamente el snorkel. Una vez dentro, este es el panorama. Podemos encontrar diferentes tiendas. Si no sabes nadar, aquí también te alquilan los flotadores y chalecos. Vemos que se encuentran los trampolines. También encontramos un tobogán. Vemos que el agua es bastante cristalina, pero es bastante profunda también en este sector. Una de las recomendaciones es que si no sabes nadar muy bien y quieres meterte en el agua, pues alquilen los flotadores o los chalecos. Y ahí voy con mi clavado. Y también en el tobogán. En la piscinita tardamos un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, para luego dirigirnos a nuestra siguiente parada, el hoyo soplador. Aquí en el hoyo soplador puedes encontrar diferentes tiendas de manualidades, de artesanías, de recuerdos para que le lleves a tus familiares. Este día el hoyo no sopló. Tal vez pudo ser porque la marea estaba muy bajita en este sector. Audio Jungle Como les expliqué, pueden encontrar muchas tiendas de artesanía. Y ahora vamos rumbo nuevamente al muelle de Portofino. Nuestro recorrido termina en el muelle de Portofino. Y esas que van allá adelante son las famosas mulitas que les comenté al principio. También son alquiladas para hacer el recorrido y la vuelta a la isla. Lastimosamente nosotros no pudimos alquilarla debido a que no contábamos con la licencia de conducción. Esa es otra de las recomendaciones si vas a San Andrés y quieres hacer este recorrido. Lleva la licencia de conducción para que no te presente ningún problema al momento de adquirir estos vehículos. Cuando terminó nuestro recorrido nos dirigimos al letrero de San Andrés. Un lugar perfecto para llevarte un buen recuerdo de San Andrés. Donde puedes hacer tus videos y tomarte las fotos que desees. Y aquí estamos llegando al letrero. Aprovechamos este momento para hacernos unas buenas fotos y grabar un pequeño video. Y aquí termina nuestro recorrido. Debido a que a las 4 de la tarde teníamos la actividad de Parasile. Pero lastimosamente la lluvia nos impidió realizarla. Y no pudimos posponer ya que al día siguiente nos devolvíamos nuevamente para Cartagena. Por lo que les recomiendo a todos y ustedes que me están viendo. Que planifiquen su actividad de Parasile si la piensan realizar los primeros días de su llegada. Debido a que si no la pueden hacer por algún motivo puedan posponerla para el día siguiente. Y así pues no perderse de esta gran actividad. Así que hasta aquí este video. Espero te haya gustado. Ya sabes no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!